...en la presentación de esta idea, esta idea que surgió hace muchos años, muchos años y hoy por fin la vemos culminar. Todo comenzó ahora seis años aproximadamente, o ocho años, cuando empecé en el mundo del toro con Toros Noticias Murcia, concretamente con Juan Moretti. A partir de ahí se creó Toros Noticias Murcia, una página que se reconocía y sigue siéndolo a nivel el diario Sport, para incluir el partido de Calabas Carrero Miedo de Liguilla de Ascenso. Y ahí pues se creó, se creó en un blog, aunque tenía su enlace con página, con dominio, pero trabajé a través de un blog. No quería corregirlo, se me permiten, matizar un poco, porque claro, lo lúdico también tiene cabida, todo lo que tenga que ver con fiestas, con ocio, con tradiciones, culturas en general, pues va a tener cabida aquí. Pero va a tener cabida no solo por lo que Moretti puede ir encargando día a día, sino también por la participación de cada uno de colectivos, asociaciones y demás, que se creen sus cuentas, ya están creadas un gran número de cuentas de usuarios que pueden cargar contenido y cada colectivo puede cargar su propio contenido. De manera que en tiempo real, colectivo, asociación que sea, que tenga una actividad, puede tener su propia página web, mayoría muchas lo tienen, y cargar ahí el detalle y el día a día de su asociación, pero luego pueden irse a caravaca.com y cargar ese evento, o sea, de manera que la suma de todos esos colectivos cargando sus eventos, sus noticias, su actualidad, van a hacer que sea una red social, un portal colectivo. Esa es la intención que hay de que sea un blog colectivo, bueno, un portal colectivo. Cada, bueno, pulsando el blog de usuarios se pueden ver todos los artículos que han ido cargando los colectivos que ya están dados. El blog también es el de fútbol y bueno, hemos creado una serie de blogs para prepararse ya los colectivos, por eso se generan ahora mismo muchas pruebas, pero son, bueno, el primer artículo para a partir de ahí seguir. Luego, cada uno de estos colectivos tiene su propio pantalón, pulsando sobre él van a aparecer los distintos artículos. Gracias. 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 ¿Cuándo tenéis distintas actividades? Pues, distintas actividades a través de internet. Y yo creo que va a ser muy bonito y creo que va a ser uno de los blogs más visitados. Don Antonio Castillo Canteras, el presidente de la Selección de la Comunidad de la Comunidad. Gracias. Gracias.